La directora del Conani era viceministra de Educación, la nueva que entró ayer, anteayer. Y surgió a la esposa César Sánchez. César Sánchez. Sí, porque César Sánchez es el libro de la Romana. Entonces, me llamó la atención que esa sustitución a la esposa de César Sánchez fue después que estuvo Hipólito Mejía aquí sentado en esta emisora. Claro. Por alguna cosa que él dijo en contra del gobierno y mencionó a César Sánchez incluso. No, no en contra dijo la verdad. No en contra dijo la verdad. Bueno, verdad o no, yo no sé. Ahora, él habló recio respecto... No sabe nada hoy, Robinson. Respecto... Me preocupa, tú hoy no sabes nada. Que yo lamento que Héctor Romano... Hoy no sabe Robinson nada. El sombrero le está haciendo daño. Que yo lamento que Héctor Romano esté aquí. Entonces, bueno, Don Héctor no conoce bien la cosa. Entonces, Hipólito dijo que no va a aceptar vagabunderías a que impongan un candidato con los recursos del Estado. Un candidato a la presidencia de la República. Y por otro lado, me entero... ¿Cómo fue, Robinson? ¿Eso fue un mensaje? Sí, Hipólito lo dijo aquí en la emisora con Don Dani y el equipo. Que no va a aceptar vagabunderías con la imposición, con los recursos del Estado de un candidato a la presidencia de la República. Y dijo que el presidente fue el miembro del Consejo Directivo. Por un tiro. Que eso fue duro también. El sector eléctrico y que el presidente sí conoce a César Sánchez. Sí, sí. Y lo tiene inhabilitado como Héctor Romano lo ha dicho aquí. Sí, claro. Él lo llegó a decir, Hipólito. Que lo tiene inhabilitado a César Sánchez. No, digo yo, Héctor Romano lo ha dicho aquí varias veces. Entonces, por otro lado, me entero... Voy a sacar del Consejo. Oigan esto, oigan esto. Cuenten las horas. Cuenten las horas y los días. La vicepresidenta de la República va para la calle. Pero ella es una candidata mundial. Va para la calle. Va a virar la presidencia. Ella lo entiende. Ella demostró... Pero eso lo dije yo hace mucho. Ella demostró... De que la vicepresidenta puede ser el as debajo de la manga del presidente de la República. La del fin. Pero ella demostró... Pero supuestamente se comprometió con los presidenciables de que no iba a imponer un candidato. Ahora, ella demostró. Ella demostró. Capacidad. Ella la tiene. Ella demostró que es una candidata mala. Ey, ¿qué pasó? Ay, no. Ella es una mujer con capacidad. No, no, no. No, espérate. La vice. Perdón. Pero perdón. Todo el respeto. La vice. Perdón. Yo dije candidata. Con mucha capacidad. Yo dije candidata. Yo no dije persona. Bueno, pero... Todavía no es candidata. ¿Y por qué tú dices que es mala candidata si todavía no lo es? Y no fue un debate. ¿Y cómo lució el debate? Lució una persona... Bueno, pero estaba defendiendo su gobierno. No estaba entre nada. Espérate. Oye, es lo que yo estoy hablando. Yo sé, pero estaba defendiendo su gobierno. Yo no estoy hablando de que ella sea una buena gerente. Porque, por ejemplo, por ejemplo, el PLD tenía muchísimos funcionarios eficientes. Y muchos malos. Pero que no daban para ser candidatos. Porque no tenían la personalidad. Entonces, yo lo que digo es que la vicepresidenta ha demostrado ser quizás la funcionaria más eficiente que tiene el gobierno. Porque por algo el presidente de la república la utiliza ella en cada sector que hay un lío. La pone a ella para que trate de... En el sector eléctrico el presidente la pone... Bueno... Pero se ha resuelto el lío. Ahora, ahora, no, ninguno. Los líos están ahí toditos. Bueno, y llamó a los ciudadanos a pagar los... Pero, pero, ella demostró en el debate de las vicepresidentas que no tiene inteligencia emocional. O, o, no, ese no. Pero, ¿cómo que así no? ¿Y cómo fue que...? ¿Y cómo el... No, 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 cuidado. Ah, bueno. Esa señora ha demostrado... Esa señora ha demostrado... Ah, es que ustedes quieren... Es que ustedes quieren... No, 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 yo no lo quiero... Yo no lo quiero tirar, pero pues ella... El problema es que ustedes quieren... Es que lo ha demostrado... Es que ustedes quieren que haya personas... Ella tiene un buen perfil, tiene un buen perfil. Pero no lo demostró en el debate. Se molestó. Sí, sí. Pero eso pasó con el... Con el diputado no fue del partido reformista que aspira... Bueno, pero todo el que haga es... Como 40 o 30 años de carrera política... Y cuando llegó allí y se apretó... Todo el mundo se sorprendió. Bueno, pues entonces... Ah, tú dices Marino Collante... Sí, Collante. Candidato a senador de San Juan. Qué decepción, ¿eh? Bueno, Marino Collante ahí... Yo no le di un infarto porque no... Cuidado, no, no, cuidado. Yo creo que todo estaba malo en el debate. Tiene el problema de salud. Ah, entonces... Entonces, Marino Collante... Que sí ha sido siempre... Un gran legislador. Un gran legislador. Sí, sí. Y un gran político. Y un gran político. Corina Collante quizá ahora tiene problemas... Sí, sí, sí. Pero mira... Personales... En el mundo. Que le impidieron... En el mundo. Estar a la altura ahí. En el mundo, el problema de ella no fue inteligencia emocional. Y no, no, pero tú me estás diciendo lo que dijiste. Ella pensó como el sector privado piensa. Ah, bueno, pero entonces... Ella descalificó a la del PLB. Es que como quiera que ustedes me digan, me está dando la razón. Ella no puede sentarse ahí a pensar como una empresaria. Tiene que hablar como un político. Es que hay una diferencia. Esa es la interpretación que da a doble Oviedo al tema. Yo lo que le digo es... Ese modelo... Yo lo que le digo es que ella ahí lo que se puso fue a ofender. No estaba actualizada. Pero la democracia le da la oportunidad de participar. Estaba defendiendo al gobierno. No se le importa. No, no, pero... Ella estaba refutando lo que estaban diciendo las contrarias. Actualizada. Se lo sigue haciendo así que le dé de maravilla. La del PLD le ofreció fue dato del mismo gobierno. No, no, no... Que le déjalo...